Vamos a estar en la laguna de Coahuila y Durango, vamos también a Nuevo León, vamos a Jalisco, a Zacatecas y a Aguascalientes el fin de semana. Básicamente es supervisión de obras de abasto de agua para la población, acueductos, presas derivadoras y también evaluación sobre el avance en las sucursales del Banco del Bienestar. Y esos son los temas. Y sí, desde luego también todo, pero son estas reuniones que vamos a tener en seis estados. Entonces, bueno, quedamos en que hoy el secretario de Gobernación, que está aquí con nosotros, Adán Augusto López Hernández, va a informar sobre el contenido de la ley electoral. En lo básico, ya hemos hablado de que todo es un pretexto de los conservadores corruptos para enfrentar al gobierno, porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia, al contrario, es para que haya jueces, consejeros, honestos, íntegros, incorruptibles, y que no cuesten tanto los aparatos burocráticos, que no le cuesten tanto al pueblo, que no sucedan estas cosas como lo que vimos ayer. Yo ni sabía quién era el señor Jacobo, sí, y que tiene 14 años de ser uno de los mandamás, que gana más que yo, pero que además, ayer me enteré, ya lleva 30 años en el INE, es del grupo de Waldenberg. Ahora, imagínense en cuántos fraudes ha participado y todavía se atreve a enfrentar una reforma que es en beneficio del voto libre, de elecciones limpias, a favor de la democracia. Pero forman parte de estos grupos, ¿no?, que se fueron creando durante el periodo neoliberal, durante el periodo de corrupción, de saqueo, y que le servían al régimen para legalizar y legitimar sus hechorías. Y para eso, pues, les pagaban muy bien y les pagan, porque estos son de los amparados, para ganar más, para tener servicios médicos privados, para hacerse hasta cirugía plástica, a costillas del erario, para llevarse cuando se van ahorros de una caja financiada con el presupuesto público, con dinero del pueblo, ahorros millonarios. Son, de veras, muy cretinos, muy cínicos. Y el peor de los males es que engañan, manipulan a muchísima gente. Por eso es importante pues informar, 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 informar. Hay quienes, aunque se les estén diciendo las cosas y se esté probando, no van a cambiar. Les entra por un oído y les sale por el otro. Pero sí, hay muchos que saben que es de sabio cambiar de opinión. y sobre todo ir informando a los jóvenes, ir haciendo conciencia en los jóvenes de cómo funcionaba y sigue todavía funcionando por las resistencias, el régimen corrupto, toda la relación de componendas, de complicidades que se fueron creando. Por eso sí es importante a ver que nos explique aquí cómo es que se va a destruir la línea. Gracias. 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 Gracias.